Ah, divino. ¡Porque es un astronauta! Pero me cambió, la cuca me cambió. El bomboncito, sos la bola de espejo. ¡No! Me parece que estoy bajando, estoy bajando. No, no quise decir eso, monte. Varios escalones. Está disfrazado de luna hoy. Y no, alunado. Y después cuando hay mucho sol, me acuesto en el parabrisas del auto. Para tapar el sol. Bueno, hoy es el día de la danza. ¿Sabes qué linda es la danza, vecina? Bailar en casa ahí, con la manito, con la patita ahí. Alegrarnos un poco para agarrar polenta. ¿O no? Cantar, bailar, reírse, disfrutar un poco. Hoy viene Itamuzu también. Sí. O sea que no me llevo con él. ¿Por qué no te llevas? Porque yo fui a querer hacer danza y me... ¿Cómo? Me dio el espejante, él mismo. ¿Por serio? Capaz que lo de usted no era un clásico, sino más contemporáneo de repente. ¿Y a usted qué tema lo mueve así? Y creo que es la consigna un poco de la gente que nos van a mandar mensajes. La música clásica. La música clásica lo mueve. La música clásica. Beethoven, Tchaikovsky, Stanislavski, Vivaldi. Ay, qué lindo. ¿Cómo es este otro? Monté, yo entiendo que esa música le encanta, pero eso, escúcheme, yo sé que hay un tema que usted... Krasovsky. Krasovsky. Perdón, perdón. Porque yo sé que hay un tema que cuando... Perdona, Adriana Varela. Lo perdono. Yo sé que hay un tema que usted cuando iba a la casa de Anita se lo ponían y no podía quedarse sentado. ¿Quién? Escuche. ¡Ah! También, también. Menos mal. ¡Cantamos! Hay coro, no hay coro. ¡Papá! 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 ¡Qué inspirado al creador cuando hizo a la mujer! ¡Ay, qué bueno! ¡En el calor! ¡Ay! ¡Qué se dejará querer! ¡Batacó al mundo a esa miel! ¡Ese debe ser su nombre! ¡Y le regaló a los hombres! ¡Azúquita pa'l café! ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Azúquita pa'l café! ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Azúquita pa'l café! ¡Ya! Esta canción, que nosotros la conocemos por Conjunto Casino, ¿verdad? Sí. Es una canción del Gran Combo de Puerto Rico. Siempre que eso. Pero uno escucha la original, el Gran Combo de Puerto Rico, y escucha la de Casino y dice, me quedo con la de Casino 45.000 veces. Toda la vida. Son los creadores. Sí. Son una versión. Hice una mejor versión. El que se queda sentado con esta canción no le corre sangre. No, no le corre sangre por la vena. Es verdad. Quiero mandar un saludo muy grande para Padrino y la abuela de Paisandú, que nos están mirando, nos miran siempre, amigos del Gonza que estuvo en Paisandú y a toda la gente de Paisandú con mucho amor de desayunos informales. Un beso grande a los anduceros. Claro que sí. Vamos arriba. Manden unos chajacitos. Oh, qué rico. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional de la Danza y se celebró con varias actividades. Bueno, ya tenemos todo este entorno maravilloso, con la bailarina de ballet. Esta cocina es completa. No, no, no. Es completa. No, no. Es completa. Es muy bueno. Bueno, fútbol. ¿Qué va a ser? Ayer Torque, ya se pensó que iba al lado de Nacional Primero, se tiró de cabeza. Cabecilla todos los centros, ¿eh? Es como Bergesche. Qué bien, la vio venir. El Torque, bueno, marchó 3 a 1 con Independiente en Avellaneda, que no es fácil, pero empezó ganando 1 a 0 y se asustaron los Independientes. Dice que estuvieron ahí, se quejan todos los hinchas, qué mal jugamos. Me gusta más cómo juega el Torque que Independiente, hacerle días a todos los comentarios. Así que buen papel del Torque. Este, hoy, bueno, y Nacional, 4 a 4. Qué partidazo, ¿eh? La parte ganando. Le mando un saludo al juez ecuatoriano. Sí, estuvo. A la terna. Estuvo mal. Ah. Siempre son los jueces. Esto parece en los hinchas de amplio, siempre son los jueces. El línea tiene una vista como Superman, no sé cómo pudo ver eso, y además nunca existió, pero bueno. ¿Qué fue? Pelándose, no lo viste bien. No fue, cobró un codazo de que hizo Coru, porque nunca existió. Nunca existió. Y vos le gritaste a la tele. Y lo vio en línea que tiene el jugador colombiano de espalda. Con razón, en casa se acordó de toda la familia. Había que sacar a alguien. Y le gritaste a la tele, no fue, no fue. Claro. No estaba en barra. El bar no. No hay bar en la prevenida, no hay bar. Tiene que haber barra siempre. Yo que vos le tuiteo a los jueces, siempre sirve. No, no, no. No, no, no. Los jueces viajaban, tenían vuelo, pero después de desayuno. No, no, no. Los jueces se quedan en la vuelta, porque el tema de la burbuja van a ir. Claro. ¿Están viendo? No, no se van todavía. ¿No se van todavía? Vamos a gritarle ahí. ¡Eso, ladro! No, no. No, nunca no, no. ¿Quién lo tiró? Pero tres goles de Bergesio. ¡Oh! No, tremendo. ¡Tremendo! ¿Por qué no hizo siete, ocho? Claro. ¿Deja de hecho siete? No, por ahí no. No, además un gol en contra, pobre. ¿Qué me lo hizo? Claro, y dijo el presidente argentino, dijo. Ah, para el Mercosur somos un lastre, pero para el fútbol le sacamos las castañas del fuego. Me sale como cachete. Bueno. Ministerio de Salud Pública evalúa adelantar vacunación a personas diabéticas. Diabéticas y obesas. Bueno, muy bien. Bien, bien a tiempo, ¿eh? Ya está todo, ya nos liquidaron a todos. No, mira eso. No. Pero vos tenés que haber empezado por ahí. Obeso, diabético, trasplantado, hicha rampla, esas cosas. No. Bueno, Biden. Miren la que encajó Biden. Ya se las comenté la otra vez, pero yo pensé que era broma. No es así. Es hora de que los ricos paguen su cuota justa, dijo Biden. Bueno. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué voy a estar de acuerdo, viejo? Usted a Estados Unidos no vaya, entonces. No, y no lo voté, porque yo tengo ciudadanía ya. ¿Ah, sí? No, perdón, lo voté, pero me arrepiento, ya me estoy arrepintiendo. ¿Dónde votan? ¿Conécticos? Pero no se acuerda que tenía la cantina de la NASA, usted, la que vendía a Meda Luna. Sí, 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 sí. Sí, después la dejé allá, sigue mi sobrino con ese mismo. Ah, mira. Wall Street no construyó a Estados Unidos, dijo Biden. La clase media lo construyó y los sindicatos construyeron la clase media. ¿Qué? Sí, eso. Wall Street no construyó a Estados Unidos, la clase media lo construyó y los sindicatos construyeron la clase media. Ah, pero comunista. Más comunista que el Pepe Mujica. Lo que se hace fue esto, no se puede confiar en nadie. No se puede confiar en nadie. Se te hace comunista cualquiera, yo no puedo creer vos. Imagínate ser comunista allá, los de Estados Unidos, yo no sé qué hacer. ¿Qué le habrá pasado? Capaz que se dio la vacuna rusa o algo. Se dio la chiquichenko, esa como se llama, Sputnik. Claro. Se dio la Sputnik y quedó. Engajaron un ruso o se dio la... La Sinovac. No, la otra, como es la soberana, la de Cuba. Ah, Cuba tiene su vacuna también, ¿eh? O se tomó las gotitas de Maduro. O se tomó las gotitas de Maduro. Algo hubo ahí. Yo no sé qué hacer. Bueno, Mujica, por suerte, recibió el alta. Pepe está bien, dijo su médica personal. Muy bien, Pepe. Así que nos debe estar mirando, porque ¿qué va a estar haciendo hasta ahora? ¿Eh? Me van a decir que está leyendo el capital de Carlos Marx. No, está mirando. A ver qué hace, a ver qué hace de Montelón. A ver qué dice, a ver qué dice. Fue dado de alta este miércoles sanatorio Camu, tras haber sido sometido anoche a un procedimiento endoscópico. Endoscópico es de la endoscopía, ¿verdad? No, no es uno. No, son endoscopios. Bien, Coco, suerte que nos complementamos, porque a veces hay cosas que no las... Basta, juicio. Por una búlcera en el aparato digestivo. Qué raro que me haya hecho mal el pescado, vos, cholo. Porque sobre todo cuando era presidente me he tenido que comer cada sapo con algunas negociaciones. Bueno, ahora sigan ustedes con desayunos informales. Lucía, vení a ver que está el coco disfrazado. Ahora empieza a bailarte y quedas de risa. Francia, comerciantes de lencería envían bombachas al primer ministro como protesta. ¿Por qué? Bombachas, todos los fabricantes, porque los comerciantes de lencería en Francia enfadados con los cierres de comercios debido a la pandemia. Sí. Bueno, están enviando bombachas al primer ministro, Jean. ¿Cómo se dirá esto en francés? ¿Alguien me puede ayudar? Torre Eiffel. Acá dice Castex, pero debe ser, imagínate, Casto, Castux, Catax. Viste que escriben todo mal los franceses. El primer ministro Juan Castex para elegir su reapertura. Mira, desde el principio de la semana la oficina de Castex ha recibido bombachas y tangas del caje de toda Francia. Ah, pero qué bien. Como protesta, ¿entendés? Claro. Y el tipo las usa como tapabocas. No, ¿qué dice? Las nuevas. Y este, ¿qué pasó? Esto pasó hace varios días, hace dos, tres días. Sí. ¿Y cuál fue la realidad? ¿Cuál? Que la señora de Castex le encontró una bombacha en el auto. No. Entonces, él le dijo, no, lo que pasa es que me las están enviando en protesta a todos los fabricantes. Y ahí llamó a los fabricantes y le dijo, manden, manden, le empezó a comprar. ¿Pero qué hacía? ¿Mandá un container? ¿Eh? ¿Una cuartada? ¿Qué tenía? No sé, pero ¿a quién no le han encontrado una bombacha en el auto? Germán. ¿Va? ¿A vos? ¿Guille? ¿A Guille también? ¿Te das cuenta? A cualquiera la han encontrado la bombacha en el auto. ¿Quién no tiene una bombachita en el auto? Juicio Montes. Por las dudas. Sí, claro. Por cualquier eventualidad. Por cualquier eventualidad. A las abuelas siempre decían, con bombacha limpia. Claro. En la casa, ¿no? Sí, la verdad hay que salir porque... La bombacha limpia y las medias sin agujero. Las medias sin agujero. Sí, es verdad. Claro. Es que para tener una... Para decir una mentira, ustedes lo saben, alguna vez han mentido. Hay que sostenerla después. Claro. ¿Entendés? Yo una vez quería conquistar a una chica. Sí. Y le dije que era arquitecto, ¿viste? Que estaba estudiando arquitectura. ¿Entendés? Entonces, ella vivía ahí cerca de la facultad y yo hacía que iba, ¿entendés? Subía las escaleras, me metía, salía, hola, ¿cómo estás? Todo como que estaba estudiando. Yo no me voy a... Incluso empecé como a leer, ya, como a escuchar algunas clases y esas cosas. Leí alguna cosa y iba, venía. Me terminé recibiendo, arquitecto. ¿Y en serio? Sí. Ah. Qué bueno. No me dio bola, quería un burguista, justo. Hice ocho años. Ocho años. Vos podés, ¿eh? Le gustaba el burguista. Este, Andrea Urach. ¿Saben quién es, chicos? ¿Quién es? Ex estrella de Miss Bum Bum. Miss Bum Bum, ¿verdad? Miss Bum Bum es el famoso concurso brasileño que compite en el trasero, ubicaron ese concurso. Sí, 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 claro. Pero se hacen súper famosas cuando ganan eso. Mariana, este... Quiero... Quiero un momento. Hacen guita, de verdad. No sé qué hacer ahí. Este, bueno. Es estrella de Miss Bum Bum. Dice que sigue tomando leche en Mema. Bueno. En mamadera. ¿Sabían? Bueno. Tiene 33 años. La edad de Cristo. Sí. Fue ganadora de Miss Bum Bum. Pará, está como Cristian Castro. Sí, es verdad. Cristian Castro. Otro. Cristian Castro toma mamadera. Guillermo Benenati, otro, y te sigo. Ah, con nombre y apellido. No, 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 pero es otro, es otro. ¿Quiere ampliar algo, Brocal? No, no, pero no tiene nada de mal en serio. Miren la historia, miren la historia. Porque por el titular, ustedes ya se juzgan porque, claro, todos pensamos, pero no. Bueno, fue ganadora Mr. Bum Bum hace seis años y ahora vuelve a presentarse. Sí. Y con mi trasero estuvo guardado seis años y el país se salió del eje. Uy. Claro, que ella estuvo guardado del país y se vino abajo porque... Bueno, caramba. Días atrás, Urax conseguió una entrevista al programa de TV que se llama The Noich. The Noich. En el que hizo una insólita confesión. Sí. Pese a tener 33 años, siguió tomando leche en mamadera. Igual que yo, yo hasta los 14, 15. Sí. Yo tomaba leche en mamadera. ¿En serio, Montes? Tomaba la pasuada y tomaba espinillar. No. Y jugaba al póker por plata. Todo lo mismo, Montes. Claro. La rubia asegura que este hábito arraigado está relacionado, escuchen bien, con una carencia afectiva de sus padres. No. Ay, pobrecita. Y que si bien entiende que a otros les puede parecer algo raro, continúa haciéndolo porque le resulta relajante. Y está bien. Y está muy bien. Dijo, tuve algunas consultas con el psicólogo y descubrí que esta brecha amorosa me causó muchos problemas en mi vida adulta. Dijo. Así que, este, es así. Y si no hay edad para las cosas. No hay edad. No hay edad. Pero a mí me... A mí me... Ay, Montes, ay, se emocionó. Disculpen, disculpen. Me quebré un poco porque... Ay, no, Montes, qué pasa. Me retrotrajo a la infancia porque yo... Desahógese, Montes, por favor. Mi mamá se fue de casa. Cuando yo era, pero muy chico, muy chico. Ay, qué tristeza, Montes. Pasó un tiempazo, yo nunca más la vi. Y un día volvió. Ajá. Entró, abrió la puerta. ¿Y? Y le dijo a mi padre. ¿Qué? Va, dijo a todos. Buen día, ¿cómo andan? Y mi padre le dijo, te fuiste 20 años que saliste a comprar cigarros y venís ahora así nomás. Y ahí mi madre le dijo, tenés razón, me olvidé de los cigarros, ya vengo. Ha, 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 ha.